Hola como están, este es otro video más de Dragon City En este video les voy a enseñar a como ordenar la isla número 7 Que en este caso vendría a ser la isla arcoiris, como ven acá es esta En la descripción del video van a ver esta hoja Excel Donde está todo el área donde vamos a colocar las hábitats en esta isla Como siempre también estamos colocando una hoja donde... Gracias por ver el video 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 Y pues también los hábitats de luz tampoco tienen sus repotenciadores Por eso es que todos los hábitats estoy haciendo eso Gracias por ver el video 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 Princess Debe tener Elementos Luz Y natura Y en el Belico Que tengan el elemento Belico Y natura Y en el primario Que tengan el elemento Primario Y natura Para que ganen la potenciacion Luego Vamos a colocar Otro Natura ya que no tengo más, todo hacia la izquierda y hacia arriba, confirmamos que está en la misma fila, si está en la misma fila, ya tenemos todo esto, vamos por estos tres de acá, todo hacia arriba y todo hacia la izquierda, este no va a ganar potenciación así que escojo un natura, todo hacia arriba y hacia la izquierda, este también pareciera que no encaja porque miren está en el aire prácticamente esta parte de acá pero encaja exactamente tal y como indica en la hoja Excel, colocamos otro más, están pegados a la izquierda y hacia arriba, confirmamos que está en la misma fila, si está en la misma fila y el último natura del nivel 2, lo mismo, hacia la izquierda todo pegado, no hay espacio, prácticamente es la única forma de que entra ahí, ya están todos prácticamente, solamente faltan estos tres hábitats de nivel 1, este está todo hacia arriba y hacia la izquierda, ahí, y el siguiente está exactamente debajo de ese hábitat, o sea en la misma columna, ahí, esto no gana potenciación, estos tres hábitats no ganan así, queda igual como lo coloquen, podían variar esto más abajo, no importa, pero voy a seguir el orden de la hoja Excel, es ahí, no hay otra forma, puede ir más abajo si lo desean pero prefiero tenerlo como en la hoja, y ya está, ya hemos colocado todo, ahora lo que voy a hacer es confirmar la potenciación, este gana su 20% tal y como indica, el que le sigue 40% es este de acá, es el de acá, es un poco difícil seleccionarlo porque hay tantas hábitats que están pegados, bueno ahí está, al fin puedo agarrarlo, gana 40%, esta que es más fácil que lidiar, 40% tal y como indica, este hábitat de nivel 1 no gana porcentaje, el que le sigue 80%, está 80%, este gana más 136%, por qué, porque este tiene 3 estrellas este dragón, no se olviden que los dragones que tienen estrellas ganan mucho más porcentaje, el que le sigue 80%, correcto, el que le sigue también 80%, vamos a ver este de acá, 60%, el que le sigue 80%, esto no gana potenciación, por qué, porque este dragón no tiene el elemento natura, esto deberíamos sacarlo y colocarlo en otra hábitat y colocar acá dos dragones que tengan el elemento puro y natura, pero eso lo puedo hacer luego, este 80%, este 60%, ya hemos hecho todo esto, vamos por este, este no debería ganar porcentaje, ahí está, no gana porcentaje, este gana por qué, porque tiene estrellas nada más, el de aquí, 60%, este también debería ganar 60% y este 60%, correcto, lo hacia abajo, este no gana porcentaje, no gana porcentaje, 20% el que le sigue, este también 20%, y los 3 hábitats de nivel 1 no ganan porcentaje, por qué, porque están demasiado lejos del cristal, pero da igual, no interesa mucho que ganen porcentaje los de nivel 1, por qué, porque solamente recaudan 80.000 de oro, mientras que los de nivel 2 ganan, por ejemplo, el legendario de nivel 2 recauda 700.000 de oro, y nos conviene que este esté cerca pues de los cristales, y eso sería la forma como ordenar para las personas que no han comprado islas premium, como les recomiendo siempre, al centro siempre hay dos legendarios, y dos puros, y todo lo que es alrededor, alrededor, elementos natura, por qué, porque son, este isla vamos a ordenarlo con los cristales de natura, y los recomiendo también uno de luz, uno primario, y uno de bélico, mientras va avanzando el juego, pues ya les dije, van a sacar poco a poco las hábitats de natura, porque recaudan muy poco oro, y van a colocar hábitats legendarios, o si no, pues al inicio, pues supongo que más luz, porque luz recauda más oro, 120.000 al nivel 2, mientras que un natura al nivel 6 recauda 118.000, muy poco. Pero no hay muchos dragones tampoco que tengan el elemento, al mismo tiempo el elemento luz sin natura, por eso yo escogí siempre solamente uno, un hábitat luz, un hábitat bélico, y un hábitat primario, y todo lo demás, naturas, y luego legendarios, por mí colocaría ahorita todo lo que es hábitat legendarios, pero hay muchos dragones que no tienen el elemento legendario, y para eso lo que necesitamos, como siempre les digo, es comprar espacio en el dragonario, medio, pero el dragonario te cobra gemas, no te cobra oro, ni comida, te cobra gemas para meter un dragón, y mientras más espacio compres, sube más el precio, por ejemplo a mí me pide 30 gemas, para tener un espacio para un dragón, pero cada cierto tiempo, no estoy seguro si puede ser entre una semana, dos semanas, el precio se divide a la mitad, por ejemplo ahorita me cuesta 30, cuando venga ese descuento me va a cobrar posiblemente 15 o 16 gemas, y ahí es donde yo voy a comprar por lo menos unos 10 espacios, y ahí lo que voy a hacer es retirar esto de acá, por ejemplo, acá tengo un hábitat de natura, por ejemplo, al tener que comprar 10 espacios, acá hay 6 dragones, todo esto los voy a retirar, y los voy a colocar en el dragonario, posiblemente este no, porque este es un legendario, tal vez lo pueda subir una estrella y me pueda servir para pelearlo, en las arenas o en las ligas, pero estos dragones que no tienen el elemento legendario y son débiles, que no sirven prácticamente para las peleas, posiblemente lo vaya a guardar en el dragonario, y pues guardaré por ejemplo estas 6, sacaré este hábitat y colocaré un legendario, y iré colocando dragones que tengan el elemento legendario y natura. Bueno, eso sería todo por ahora, no se olviden que en la descripción del video estamos colocando todo lo que es la descarga de los hábitats, y también está el link de todas las islas ordenadas, ya he hecho toda esta, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, esta es la hábitat 7, y en el siguiente video voy a enseñar cómo ordenar esta isla de acá, que vendría a ser la isla número 8, que el nombre es un poco complicado, lo tengo acá, es la isla criogénica, esto va a ser en el siguiente video, así que nos vemos y hasta la próxima.